Buenas tardes por venir aquí en la conferencia santa de la presentación de la gara, por mucha prisa. Como al solito se pasa de domande, vuestro nombre y el nombre de la fiesta. Gracias. Yo de lo que recesco a mi casa y a la suerte, yo de que yo me he pedido que tiene presión y que es cosa que se va a disparar a otro de la gente que participa en el campo de la ciencia. Y una cosa que no me en cuenta es que es una cosa que sea la santa de la ciencia. De una ley van y consapevo en dónde lo estamos haciendo, no sabego en dónde están a ver esta responsabilidad. Y consapevo en dónde siempre quedó el inicio desde el ministerio de los hombres. Se regoló en estos sentidos, nos caen a tener que pensar, se nos acercar, ser que no existen, se nos acercar, a como se estivesse en la jornada para el iniciar al campo, pues, va a quitarlo desde el campo, mientras tanto estudiamos la revalencia como lo que hace. Y estar a campo si estará, que no hay que ver en otros sitios en las escuelas, que venían a pintar la máquina, que venían a pintar el tipo de pestaño o el tipo de pestaño. Estar a campo es imprescindible si hay que hacer una cosa para el medio de los títulos, pero para que fuera una persona que vive, una persona que vive en la persona que vive en la persona que vive en la ciudad. Yo creo que es fundamental saber que hay que hacer es la gente de miedo a que se haya, que se le ayuda a ver si el vestido y se puede ser el cielo y se va a sentirse, se puede ver. No, si no puede tener nada. No pasa nada, 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 no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Pero yo estoy muy, muy bien. El trabajo de mi cuerpo es un buen rincio de su propio, Entonces, no te voy a hablar de nada, porque quiero imparar cosas, no saber cómo es lo que yo le voy a dar, cómo es lo que habíamos estudiado en el partido del Pisa, qué es lo que debemos hacer. Entonces, hoy es un problema, porque con nuestro amor, con nuestro amor, con mucha lucha que lo hemos estudiado en este fondo. Muchas gracias a darle al canal al canal de los ingresos, que podemos hacer una buena herramienta de los ingresos. Y aquí tiene que dejar una realidad para que cuando hemos estudiado, hay que hacer un trabajo diferente. Pero no se lo debemos, debemos acceder a ser un trabajo donde se va a pasar al principio de la historia. Ahora que somos los ingenio, nos interesa todos en elcio de los ingresos. Y ahora, puedo preguntar si se llega a la atención a las cosas que dicen que son algo de herramientas, y que queremos hacer una herramienta. Realmente, no. que lo vayamos a hacer. Que me dan soltanto. Porque cuando una vez soña, soña una historia, que doña a parecer que cualquier historia. Cuando comienzan a soñar muchas historias, comienzan a crearse una bella. Porque, si se conoce de verdad que un sueño sea estreno a que si reprensa la sucesión, a que soy, pero no. No tiene un sueño comienzan a formar la historia. Certamente no viene a hacer prender la historia, el destino se mete a la victoria que es el poder de la vida y el poder de la vida y el poder de la vida y el poder de la vida. Si no hay nada en este lugar, les hable de ver en el momento en que hemos estado realmente uzpando, desde luego, de los espacios, y eministió a darse que no habrá un buen bebé que nos preocupa, por que no es espacios, y estamos en este lugar. Si se hable de ver en este lugar, se forman el nivel de nuestra escuadra, en la escuadra, en la escuadra, donde se haya una escuadra y en la escuadra de cintas, Pero, creo que, por lo que domingo, es generalmente no pobreza, seguramente, estamos prontos para darse la vida. Creo que esta forma es el resultado de la visión de la visión de la visión de la visión. Individentemente, a la visión de 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 la visión, es decir, de dificultad. Y no estamos reales en esta esencia de la visión de la visión de la visión de la visión de la visión. y yo creo que es para el viaje de un sueño, no lo creo que es muy fuerte, y yo les contar esta historia que es muy fuerte, pero no lo sé solamente, la febre de creer en lo que es fuerte, porque nosotros nos vamos a hacer campo, no nos vamos a hablar, solo para el viaje de la historia, sino para el viaje de nuestra vida, nuestra persona de ver cuando debemos a casa, que es un embajador con nuestra compañía, que es un embajador con nuestros hijos, si es un embajador verde, una persona que transmite el calor, porque habitualmente nos vamos a hacer algo más bonito que debemos siempre decirlo, si fuera de caso, somos verdes, estamos vicino a contato con nuestra propia familia, y si dicen que somos personas más felices, pero también con nuestra familia, que nos nos daño que. Si te abre y te tendrán a la paz. ¿Soy a veces es el proceso de la trapeza de la gente, que no han que estudiar. ¿Todo lo que ha visto? En el mundo del plazo, cuando lo hemos ignorado, la mayor parte piensa a hacer los trabajos que se le huban los ojos. Si no, 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 ni siquiera de las cosas. Si no, 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 sino que lo dice, lo que es ignorante, que quizás, 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 quizás,》 hasta el momento, porque, amigos, na webesología, quizás, quizás, tipo, quizás, había hecho el cortico no sé qué bisa tener al Esteban, es que digo, ¿En qué momento debo saber a saber qué sin pensarles? Cómo pienso de ellos. No lo sé, yo no me lo siento, yo me lo veo. ¿No lo puedo decir? No lo puedo decir. Es una cosa que se me va. Y una cosa que viene, para que te ha lo posiciono, que te lo doy en un gran año. La primera parte de estos son de parte domanda un minuto más precisa de espalda, debido a que se fuera un poco molte, ni otra, que, pero no es para ver, qué prácticas respectan, qué prácticas respectan, porque la función se va a la práctica de la gente. No es cierto, no es cierto. Por mi pienso que pisa, como que se pasa en nuestras casas, en las organizaciones de la humanidad, que pisa, o en las salas de los artistas y técnicas, que se lupan en el joven, que son técnicas que, cuando lo van a la parla, no hacen un modo de completarse y de todas las cosas. No me gusta esto, pero después, por mi pienso que no hay otra cosa, cambiando la gente. Y si me lo pide, si me lo pide, si me lo pide, pero cuando hay un bambino, cuando hay un bambino que hay un bambino que hay un bambino, que no pienso nada, si pierdo el guío, el sangre, y nunca están muy divertidos. Porque yo digo yo, esta semana, me quiero ir a la gente. Y no puedo hacer, durante la semana, que no se sea llevando el baño, que no me ha estado en la sala, ya debe estar en la baño. La partida, debe ser una joya, ya en el jugador, es al parso delante del nuestro puto, ya en el jugador, ya en el jugador, dobbiamo emocionar, no me voy a jugar, yo le voy a jugar, si me lo vengo a jugar, no me voy a jugar, yo le 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 voy a jugar siempre, siempre, mucho, siempre y mi happening, el divertimiento de la estraga, porque no habrá gone, no porque para la tibia sch plagiar, porque un giro, porque un crack entre ellos, es un juego por el que yo soy le d olun en unaительноぞTER que son las cosas, que son bastante, que son muy buenas cidades, que son muy buenas cidades, que son muy interesantes, que si va a tener un poco más claro, entonces, que está en verdad, que está en verdad, que está bien, que está bien, que está bien, que no sabemos realmente, pero nosotros sabemos que para vender al 100% para hacer bien el discurso metodico de la semana, que al momento le viene fuori bambino, porque ahora lo hace al 100%, si abre sin parura, y para que se le quiera más grande, el que es un paulo de los brazos, pero debe decirse, no es de sus palestras, por su parada faldría, no es malo en tiro, no tiene que haber un parada faldría. Segunda pregunta, si no es una manera de darse a su cesta, quizás ya hay que subirse un buen barrio, que lo tengo, no sé de las fuentes de la barriera, porque no es un barrio, lo que hace, desde que no en余 manto, porque no es el cesta, no es el cesta. Pero os regresemos que todo un buen, como la gente y el cre Muchas, es que todos los dinos en que la apesa, pero la gente sale más de lo que ha hecho es que el tema de las muertes, y lo que le da a su cesta, es que el tema de las muertes y el tema, que el tema de las muertes, el tema de las muertes, y el tema de las muertes y el tema de las muertes y el tema de las muertes, pero no hay que ser una gran cantidad de personas que se han dado a la gente, que si no les gusta el que se ha dado, es una situación igual que la parte de la gente no piensa, para que ellos no piensa, sino que es algo que no hay que ver, pero los problemas son la venta de los espirios, la venta de los espirios, la venta de los espirios, y la venta de los espirios, que la gente responde a la posibilidad de esa creación. la propiedad de la cultura. una de las cosas en el campo, con la testa, un solo entorno, lo que hay que dar el 100%. Dar el 100% de inverno de los servicios no son solo en el campo, sino no solo en el campo, sino en el campo, sino en el campo, y se lo hay, sino en el campo, sino en el campo, pero el nuestro más fue el resultado de la sección, un matone para llegar a construir una casa que nuestra mesa porque yo también a costo de pasar el revivo, pero yo no me arrenderá de lo que yo soy. Pero no me arreste, no me arreste, no me arreste. Pero yo no me arreste, pero yo quiero decir, soy dedicado a un poco de alto, no 100%, 110 veces. Si no me arreste a hacer esto, estoy seguro de ser yo, pero digo que esto es un poco de esta vez que se ha visto, de suerte, de suerte, de suerte, de suerte. Recuerdo antes que era un po' el problema, ahora su esto. Segura de ti, lo han messo en mente el colegio. ¿Y que mentalidad han estado esperando? ¿Vediste cuando la persona no se ha en el colegio, no hay en el colegio, no hay en el colegio que no se le da un corto? No hay en el colegio. Era una cosa que yo no me he puesto. ¿Ahí estamos llegando a la suerte? Un mes y el meso prima lo me ol Childsworth es una vez más ser rough, pero un mes y el mes y el clima me habíamos pensado por que no me olvidaba. Se me olvidaba lo que le decía y a mí me olvidaba lo que era y. Un mes y el mes y el clima me debía optimizarlo, y a mí me olvidaba pasando la situación en un punto de vista. Saludos, ¿no? Y sabemos que estamos aquí en el momento, El último día es una mentiría. No, tiene que ser un pasaje suficientemente, suficientemente, suficientemente. Cuando me fue a la vez, el primero me hizo una cosa que estaba en el pecho. Y yo, si me lo hicieron por el mundo, me lo hicieron. Díganme lo que puedo hacer, me lo hicieron. Si no, no me lo hicieron. Si no me lo hicieron, no me lo hicieron. Si no me lo hicieron, no me lo hicieron, no me lo hicieron. Yo, nosotros sigamos en el mundo, porque yo no me lo hicieron, porque no me lo hicieron. Lo hicieron. Pero yo, porque si no me lo hicieron, porque si no me lo hicieron, pero que no me lo hicieron. Es de la muerte, que lo hicieron, porque lo hicieron los pequeños y los que ya no se han oído. Sí, a las 8 horas, pero si no me lo hicieron. Lo hicieron. El último día y la tormenta de nosotros, porque yo le hicieron una muerte. No, tú no, yo también me lo hicieron. porque vamos a tomar un ojo menos años. Por eso lo estoy haciendo... Y a mí me voy a escuchar la boca, que si nos estoy contentoptyamente. Se no escogeron la adhesión del gobierno de la hipocrisia, se lo saben muy bien, porque la gente quiere hablar con ellos, porque la gente se lo nascende siempre le da un marzo, потому que es el marrón. Yo refería a una montaña desde aquí, que al exterior sean todos los que te guardan. pero viva el planeta, viva el planeta, viva el planeta. Eso es lo que me parece que me gusta mucho, lo que es que me gusta mucho, no me gusta vivir en el fondo, sin presunción, que si no somos personas, si no es así. Por todo el entorno, pero bueno, aunque se está bastante en el aire, porque estoy a campo, a poder convertirlo en el adversario, asimiladamente por el infarto, a mayor en las cosas que hoy no lo he fatto y no lo he fatto. No lo he hecho, es la que falta. Si uno hace cosas que uno hace, uno no costa de menos de seis por dos de la vida, que te distece. Y uno viene solo de una vida. ¿Sabes? Pues yo me he sentido otro tipo de una vez. ¿No lo he famoso? Que cuando me enamorano de una hora al giorno, de una hora a matrimonio. No, no, no me lo diré, no me lo leo, me lo leo, me lo leo, me lo he dicho. Y yo creo que, que si son el tipo de uso, no démarque, no démarque el señor. Y no me quede de este Jamaican. Eso es lo que no puedo decir yo, eso es un error de ti. ¿No qué sabe lo que yo tengo que ser? Eh, sí. No, no. Lo que te dice me dice, no soy el autor negro, es el autor negro, Y no lo hago. Tienes que caerlo. Pero es que cuando yo digo, que el hermano que el Señor que se tienen un punto de vista sanitario, si han tratado de apreciar la risPosta de personas y por qué ha sido el transporte laboral, pero donde hay otro país, pero la verdad que es el transporte laboral, que se encuentran una buena gente con la gente que se te ha que la gente con 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 la gente. ¿Puedo decir que modo de darles cuenta? No, 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 no. No, no, no. Yo no, 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 no. Yo no, 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 no. son muy disponibles debido a las personas que quieren hacer cambiar este creyente que no suceda, pero no se no se no, pero no se no. A ese momento no se no se no. Aún en intereses que yo les propongo las cosas y luego se están perdiendo. Luego normal que se se están en los problemas, algo no funcionaba mejor, a lo mejor no se no se no se no se no, porque porque yo me preparo mi trabajo, me preparo como se me preparan mi trabajo, como yo me me preparo con ellos, yo me preparo tres modulos, tres cuatro uno dos, tres cinco dos, cuatro dos tres, he preparado todo esto en este tres modulo y uno de los tres en el medio, cercheron de la vida, la vida es una cosa bellísima, es una manera bien, es una manera bien, es una pero hay que tener progresos. Tienes que ahora los negocios siempre que me gusta. Agar, y la gente. Espero, vaya a eso, pero no lo debo decir. Esto es siempre suceso, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento. Pero probablemente es un momento importante que tiene y no se levanta así, no se levanta así. La fe de hoy, creo que no hay otra realidad. Creo que no hay otra realidad. Creo que es algo de coge. Normalmente yo quiero escuchar algo en la vida a la vida, siempre que me en el contacto. Yo no estoy en partidora, porque normalmente digo... Al momento, no. Es muy en el campo. Te lo digo. Te lo 구, te lo hagas, te lo hagas, te lo hagas, te lo hagas... No. Yo peco, te lo hagas. Te lo hagas, te lo hagas, te lo hagas, y no me interesa. Dice todo esto, Estas cosas, verás, que estamos jugando el campeón del estadio B y, como son gente con el sugo, cuando hacemos la partida, son los jugadores que pasan son interesantes. Entonces, ¿me entiendes? Mi interesa mucho. Cuando yo llegué, cuando yo llegué, me metí en el diámenatorio, porque le ha hecho realmente algo importante. Y es andado otra visita. Cuando yo llegué, no, no me lo voy a pagar. Ya no, me sentí en el país por eso. Pero, no, 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 no me sentí en el país. No, no, no me sentí en el país, pero me sentí en el país fuera, que cuando hay una cena durante meses, y que cuando a la cena con amor, y que cuando a la cena con la lluvia, y cuando a la cena de mi vida, y que cuando a la lluvia, puedo vivir estas cosas intensamente. Es decir, son que la vida es útil. ¡Muchamos, recuerdo. Hoy, si estamos o no? No, si estamos. El cielo me ciente con el pueblo. Entonces, me dijo el gran prato de Sicilia. Si aquí, pensamos. Mejor de Dios. Seguimos con el cielo, si nos ha hecho algo así. Yo quiero buscar el dinero. Las cosas que sí, que han hecho el dinero. No tengo la distorsión. Esto es algo que te dice. ¿Qué dice? Buongiorno, Camila. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.